¡Ajudo! Este gran evento de lucha libre ¿Y qué más? Vemos inmediatamente como Alfa Trata de castigar al nuevo Black Golden El nuevo Golden Fly Tratando de castigar el antebrazo El derecho del nuevo Alfa Pero Alfa trata de buscar las espaldas blandas Muy cerca de las mismas cuerdas Por un instante ahí estamos viendo Número uno, número uno Nada le está enseñando Alfa le está enseñando A Golden Fly la actividad La preparación El talento que tiene desde la Ciudad de México Aquí Hacera Hacia la arena GDL ¿Y qué más? O tan solo le está aplicando Este torniquete al brazo Viene con todo Llevándolo con ese enganche La preparación Está cambiando Invertiendo las acciones Lo tiene en forma de T Número uno Y nada Solamente el número uno Golden Fly también un luchador Que destaca mucho en su agilidad En la destreza Al momento de estar luchando Bajo mucho estrés Él destaca Ahora sí que En muchos ámbitos En el estilo Stromstein Creo que así como estás comentando El hombre que sabe manejar bien este estilo En Guajara El chamaco más flaca El mismo Black Golden El público sigue aplaudiendo Creo que es un cartel muy prometedor Y real bala El público Ama este cartel Y más la empresa Defending Revolution Que viene trayendo grandes carteles Como hoy lo está haciendo En este gran evento Inmediatamente sigue presionando El mismo Golden Fly Que monumento está haciendo Golden Fly Ahora sí posando Ante las cámaras de lucha libre Celico 11 Le da ese piquetón de ojos Así como tan solo está tomando la ventaja Toma la oportunidad La está llevando con esa llave Recordándome Al mismo tanto Está llevando con esta llave La de caballo Buena respuesta Atacando las piernas Haciendo esa cruceta En las piernas Nueve José Daniels Impresionante Como Alfa se lo está quitando Encima Con ese movimiento Y ahora con ese enganche Golden Fly La preparación Y ahí estamos escuchando El aplauso Por parte del público Sí creo que sí Estamos escuchando El aplauso del público Y aquí está entrando Golden Power Está ingresando En esta lucha Vemos el ingreso también De Cosaco Junior Cosaco Junior Este luchador Que lo vimos salir Haciendo su debut En la arena Santa Fe Y vamos a ver Como Golden Power Va a enfrentar Al mismo Cosaco Junior Y hoy ahora sí Que se está quitando Esa playera Viene bastante preparado Al parecer Estamos viendo Dos hombres Dos hombres Que son de la misma Complexión Ahora sí están De la misma calaña Como se puede decir Vulgarmente Joss Daniels Ve impresionalmente Como tan solo Está intentando dominarlo Ojo con eso Joss Daniels Y decir Como tan solo Que está aplicando Ese candado Hacia el cuello Con esas pinzas Invierta las acciones Esa cruceta Las piernas Busca la manera De poder castigarlo Ve una más bonita Tabla de surf Que está aplicando Aquí ante las cámaras De lucha Libercel Le pregunta Le pregunta si se rinde No se rinde Busca la manera De invertir las acciones Lo derriba Forma esa cruceta En las piernas Atención Lejos Danias Recordándome Llegando con todo Con esta tapatía Impresionantemente De lo que está haciendo Lo tiene presionando Duramente hacia su brazo Su brazo izquierdo Se libra De las garras De este hombre Que viene Desde la ciudad de México Aquí a la arena GDL Y aquí como tan solo Osaku Junior Se lo está quitando encima Aplicándole presión Metiéndole Metiéndole a la misma presión La fuerza La resistencia Que tienen estos dos hombres Estamos viendo Este arras de lona Muy rápido Muy fugaz Ya ahora si Que estamos viendo Como Lo está obligado Le pregunta Si se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Nada Osaku Junior Logra liberarse Inmediatamente Vemos como El nuevo Osaku Junior Trata de presionar El tobillo De Golden Power Trata de presionar Una vez más Pero vemos como Ahora si Osaku Junior Lo tiene Con ese crucete Inmediatamente No se rinde Le pregunta La hipócrita Pero vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Golden Power Toma la ventaja Está tomando Muy bien la ventaja Ahora si Para el mismo Osaku Junior Del palo Pero cuidado Con las espaldas planas Porque el movimiento Que están haciendo Puede provocar El conteo de tres Así es Muy buena Osani Muy buena observación Que acabas de hacer Ahora si El aplauso Porque no El aplauso Que se escucha fuerte El público De la arena GDL Bastante contento De lo que están viendo Y eso que apenas Estamos iniciando Golden Fly Llegando con el mismo Golden Power Estamos viendo Dos oponentes Dos Golden Aquí en la arena GDL Yo creo que si Estamos viendo Dos Golden Pero vamos a ver Como el público Está gritando Golden Golden Pero vamos a ver A quien le está hablando Creo que yo pienso Que va a ser En nuestro Golden De aquí de Guajara O el de Feni Revolution Pero vamos a ver Inmediatamente Como brinca por encima Su oponente Pone la indicación Que juego de cuerda Impresionantemente Black Golden Inmediatamente Amaraza con ese golpe Pero que pinza Lo lleva Ahora si Madre mía El bala Viene con esa velocidad Golden Fly Escalerita al cielo Llevándolo con ese enganche A su contrincal Al mismo Golden Power Ve nomás Alfa Llegando con ese salto Al cuadrilátero Retándolo Lo derriba Pase a las cuerdas Acaba de rotar Perfectamente Lo acompaña Lo lleva con ese enganche Se ponen de pie Una vez más Continúa el espectáculo Continúan Los movimientos Aquí Arriba al cuadrilátero El desliz de espalda Llevándolo con ese Segundo enganche Pasadas en cascada Dándole alfa Hacia el mismo Golden Fly Va hacia las cuerdas Se está amenazando Con volar Pero Gonzalo Junior Interrumpe Interrumpe el momento Interrumpe la velocidad Es el momento Donde empieza La adrenalina Y la energía A prenderse 100% Y real bala La sangre está híbrida La sangre está caliente Por estar En el estilo De lucha libre Strong Style El estilo híbrido Estos hombres Hoy Se van a tratar De llevar la lucha Pero vamos a ver Cómo Cosaco Junior Trata de brincar Encima de su oponente No lo encontró Alfa Pero qué reguilete Con quebrador Lo que va a llevar Al mismo Alfa Cosaco le estaba mostrando Él es el perfecto Junior Aquí Wow Viene con arena Arena GDL Con esas pinzas Y hoy Lo está retando Una vez más Viene bastante tranquilo Cosaco Junior Al parecer Tiene todo bajo control Viene con todo Impresionante Ahora sí Viene con la destreza Viene Go Con ese tremendo Suplex Impresionantemente Como Cosaco Junior Lo acaba de cargar Muy bien Al mismo Alfa Y recordar que a ambos Oye Oye Qué está haciendo God of Power Mira nomás Lo que está haciendo Ahora sí Caminando Caminando con las manos Viene hacia el juego De cuerdas rápidamente Wow Acaba de pasar ese túnel Salto del tigre Ve nomás Cómo se pone de pie Con un solo movimiento Detiene el golpe Lo recibe con ese repetazo Ahora sí Es el momento Ahora sí Es la oportunidad El mismísimo hombre Que viene desde la Ciudad de México Está utilizando Las cuerdas a su favor Llegando Con ese enganche Demostrándole De dónde viene De qué está hecho Oye yo aplaudo FiniRevolution Qué hombres atraídos acá Qué hombres Qué luchadores Más bien diría De qué planeta Trajeron a estos luchadores Es lo más tremendo Tope Tope Con hilo Saliendo Cayendo ante la humanidad De este hombre Alfa Está llenando Con toda la atención Con bonita patada Patada Filomena Que le acaba de dar Golden Fly Hacia el mismo Alfa Lo acaba de derribar El público Se acaba de encender Metiéndole presión Al cuello Metiendo Esa manera De llegar Con esa actitud Oye las grandes declaraciones Turi Vizcaíno Está comentando Buenas noches Señores Y lo dice Marejo de Corea Codazoncito Parece que le está encantando Lo que está viendo Esta noche Turi Vizcaíno Dice Irra Te amo Ah caray Muchísimas gracias Turi Yo también te amo Y así es Como tan solo Estamos continuando Con estas acciones Cosaco Junior Tomando la altura Esas estacas Ahora si Estacas Acatecanas Llegando con toda la actitud Número 1 Número 2 Nada Nada Acaba de interrumpir Este conteo Solamente el número 2 Impresionantemente Lo que estamos viendo Pero el mismo Cosaco Junior El mismo Golden Fly También Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Con estos dos luchadores Están tratando De llevar ahí El mismo Golden Power Oye cuidado Con ese raquetazo Del mismo Golden Fly Los raquetazos Que se están haciendo Notar aquí En la arena Que de L La preparación Oye Hay que borrar Un poco de silencio Porque viene Este bonito raquetazo Hasta acá Se escuchó Hasta a mi Me dolió Por un instante Y así es Cuando tan solo Lo están acompañando De costa a costa Esquina a esquina Llega el mismo Golden Fly Arrollándolo Ve nomás La manera La combinación Que están haciendo Estos hombres Esa decodificadora Viene también El mismo Cosaco Junior Dándole un poco De su propia medicina Inicia el conteo Número 1 Número 2 Nada Alfa Interrumpe Acaba de interrumpir Este conteo La lucha Se está encendiendo Un poco más Esto Se está saliendo Mucho de control Oye oye Vemos inmediatamente Como Wichanga Dice oh my god Turi Vemos inmediatamente Como lo resorte Entre las cuerdas Vemos como Alfa Ahora si Saque de las cuerdas Por encima Vamos a ver Que va a pasar Madre mía Que va a pasar Se deslizan Se deslizan Como mantequillas Salen del cuadrilátero Viene Impresionante El retumo La arena Los gritos Los gritos que estamos viendo Real bala en esta noche Turi Vizcaíno Dice Les mando un beso A todo el equipo De selecón Diablito Caray Y vemos María Figueroa Dice Me encanta Fuera y Revolución Es en plaza Trae buenas luchas Y manito Y aplauso Esa María Figueroa Como siempre En las transmisiones Muchísimas gracias Gracias Turi Por este comentario También se le quiere mucho Y que más Ahora si Ahora si Es el momento Decisivo Es ahora si La meta final Ve nomás Como Cosaco Junior Llega Intentando hacer algo Con respecto Hacia esta lucha Bastante complicada Porque los hombres De la ciudad de México Están dominando Ahora si Es un momento De brillar Viene el mismo Golden Power Está tomando El impulso Llega con esas Con esas Patadas en cascada Dejando Sacando de órbita Cosaco Junior Alpha Ve nomás Bonita catapulta Que acaban de hacer Buena combinación Entre Alpha Y el mismo El mismo Golden Power Golden Fly Ahora si Estamos viendo Dos hombres Dos Golden Preparándose Dando este duelo Esta rivalidad Estos golpes Lo eleva Lo deja caer Con esa sencillez Llega Con esa Con ese lazo Ve nomás Utiliza las cuerdas Con esa mortal Hacia atrás Inicia el conteo Número uno Número dos Pero nada Solo dos Oye Exactamente Está comentando Beto Beto Dice Arriba Soy payaso Amo la lucha libre Cuando más eventos Así Al lobby Está comentando Cuando más eventos Así Pues estense muy al pendiente Porque no solamente La arena GDL Trae eventos Así de calidad Sino que trae Trae más y más Eventos de buena calidad Pero ve nomás Cosaco Junior Cayendo ante la humanidad De los hombres Que vienen desde muy lejos Desde la ciudad de México Ahora si El caos Se acaba de saltar Abajo del cuadrilátero Por los pasillos de la arena Y vamos a ver Que va a pasar inmediatamente Tratan de sentar ahí Al mismo Golden Power Y al mismo Alpha Black Golden Está preparando Se resortean las cuerdas ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Va a volar hacia el frente! No lo puedo creer Golden Fly Acaba de caer Ante la humanidad De estos hombres De Alpha De Golden Power Ahora si El talento Tapatío Está resplandeciendo El talento Tapatío Está brillando Aquí en la arena GDL Fenix Revolution Lo está haciendo realidad Esta buena lucha Y eso Apenas estamos iniciando Oye Que semana Que fin de semana Hemos vivido Israel Bala Así es Y vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar El nuevo Golden Fly Y el mismo Cosaco Junior Ahí tiene en antemano Lo trata de llevar De costa a costa Esquina a esquina Lo impulsa El mismo Cosaco Junior Lo trata de llevar Con ese saque bandera Tremenda patada de cabrito Lo trata de llevar Pero se resiste Se resiste Vemos Saque bandera una vez más Cuidadito Que lo va a hacer volar Tremenda patada de cabrito Cuidadito Volar Wow Ve nomás Como utiliza las cuerdas A su favor Llegando con ese Ayayayay canadian destroyer Me quedo sin palabras Ahora si que los movimientos Son bastante rápidos Tengo No puedo hablar Demasiado rápido Esa plancha, esa mortal hacia adelante Número uno, número dos y número tres Qué bonita lucha, acabo de gozar El público como están viendo aquí También está gozando con esta lucha A todo el público que nos está viendo Alrededor de la República Americana Ayúdanos a comentar Ayúdanos a comentar desde qué lugar Desde qué lugar usted nos está viendo Comenta aquí desde qué lugar de la República Americana Nos está acompañando Comenta aquí en esta publicación Así es